Si se hubiera aprobado la Constitución que tanto decía Marcel que era extraordinaria, no sabés cuántas charlas tuve que ir a ver de que era mala y el esfuerzo que tuvimos que hacer. Si no ahora, estaríamos en niveles paupérrimos de la economía. El presidente no tiene idea de nada. Y como está aburrido, se va a ir de viaje a China y lo hace como paseo curso. Entonces, ¿a quién me llevo? Me llevo a uno que me haga chiste, a uno que me baile, a todos sus amiguitos. Va hasta la señora Camila Vallejo. Aquí va la boxera a China. Marco, ¿cuál es la principal catástrofe social en Chile? Sí, el presidente Público. No, la mediana es el presidente Público. El promedio es tan, pero tan grande, que va a ser muy similar a lo que vivimos los primeros seis meses después del 11 de septiembre.